Hola, soy Bárbara y ahorita estaré leyendo este libro, Somos un Arcoiris, por Nancy María Grande Dabor. ¿Nos vamos a otro país? Lugares nuevos, caras nuevas, tantas cosas nuevas y diferentes. ¿Han ido ustedes a un lugar diferente? ¿Conocido a personas que antes no conocían? Lo más seguro es que sí. ¿De dónde vengo? Se ve un conejo en la luna. Aquí se ve un hombre en la luna. Allá el mar es agradable y tibio. Aquí el mar es agradable y fresco. Allá se movían las hojas de la palmera, que estaba junto a mi casa rosada de adobe. Aquí se mueven las ramas del roble, que está junto a mi casa azul de madera. ¿Qué tipo de casa se parece a la que ustedes viven? ¿Una de adobe o una de madera? Las dos son casas. Allá damos apretones de manos, abrazos y besos a todo el mundo. Aquí los apretones de manos son para la gente desconocida, y los abrazos y besos son para las personas muy especiales. Allá comería tortillas para el desayuno. Aquí la gente las come para la cena. ¿Han comido ustedes tortillas? A mí me encantan con un poquito de queso, en quesadillas. A ti quizás yo te parezco diferente. Pero tú también me pareces diferente. Yo me esfuerzo por entender lo que tú dices. ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday! Tú también tratas de entenderme. ¡Sonríe! ¡Smile! Cuando no nos entendemos, nos sentimos muy mal. Nos peleamos. Nos lastimamos. Lloramos. Nos separamos. Dejamos de buscar una manera de estar juntos. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Quizás se pelearon con alguien. Sintieron que se le lastimó su corazón. Y se separaron después de pelear. Separados. Solos. Por favor, detente y piensa. ¿Somos tan diferentes de cómo pensamos? Yo digo Sol. Tú dices Sun. No importa cómo lo llamemos. Es el mismo. A todos nos gusta correr y jugar. A todos nos gusta bailar y cantar. De veras tenemos mucho en común. Y es mucho más divertido estar juntos para compartir, para querer, para sonreír y para reír. Nuestras lágrimas y sonrisas son como la lluvia y el sol. Nos ayudan a cultivar las amistades. Y las amistades son como un arco iris. Brillan para todo el mundo. Y ese es el libro. Somos un arco iris. Calib Minnejans. Acabиться. Duente. Gracias.